Tengo un coquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve en mi alrededor Vos estás tan blanca Yo no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo las lluvias dos horas Mil horas Te quedé Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero ¿Qué me sirvo? O sea, sos una estrella Y una estrella rebota Que todo se rebaja Si te preguntan Vos no me conocías No, no Tengo un coquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve en mi alrededor Vos estás tan blanca Y que yo no sé qué hacer Te esperé bajo las lluvias dos horas Te esperé bajo las lluvias dos horas Mil horas Mil horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Mil horas La otra noche te esperé bajo las lluvias dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero La otra noche te esperé bajo las lluvias dos horas Mil horas Mil horas Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco No, no Estás mojado Ya no te quiero No, no, no. No, no, no.